¡Suscríbete al canal! Lazo, lazo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? 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 ¿Qué tipo de departamento? ¿30? ¿Asa? Sobinar 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 Sí Sobinar 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 ¿Qué metes? ¿Tú? ¿No? ¿Tú? ¿ Uhr? ¿ ako sé que hay pants? ¿Ah? ¿Ungo? ¿ ¿Tú? Tu vois, te voy a pasar. Esa es la marca. Esa es la marca. ¿Crees que te pones? 1, 2. Esa es la marca. No, es la marca. ¿Sabes qué es la marca de la luna? Esa es la marca. Esa es la marca de la luna. Esto es Louis Vuitton Pica pica Belto Belto migaki Belto? Sí, Belto Ocho Esquiche 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 Muy clon L'horsche Gloria En el papá La cera En el helado Piedad de lospm En el oro Piedad de los palios El sonido Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!